La pileta para el público empieza a las 13 horas y el cierre es a las 20 y 30 horas. La pileta va a tener los servicios de la gente que controla la actividad, que son los profes de la dirección de deporte, y está una cantina que funciona en el quincho, en donde están los sanguis, gaseosa y todo tipo de alimentos que se pueden consumir en la pileta. ¿El 19 estará comenzando la colonia de vacaciones, la escuela de verano? Sí, el 19 empieza la colonia de vacaciones de verano para los niños, de cuatro años en adelante hasta los 13 años, y lo que sí ya está funcionando es la colonia del PEAM.